Señores, lo que faltaba, el INE advierte al presidente que si vuelve a mencionar la BOA, va a haber problemas con esta institución machuchona meramente democrática que Martí Batres ya los puso en su lugar. Si me lo permiten, señoras y señores, vamos a darle. Y es que sí pudiera ser que el INE busque la manera de vengarse del presidente quitándole las mañaneras bajo el argumento de que debe respetar la veda electoral. Y es que ya son varias ocasiones y varias las personalidades que dicen que simple y sencillamente el presidente es el personaje electorero número uno de Morena, cuando bien sabemos que no es así. Pero bueno, los argumentos y esta situación la pueden poner en marcha y tendrían que quitar al menos la conferencia mañanera el próximo año entrante. Y pues son 15 estados más donde haya elección de diputaciones federales donde no podrá verse la mañanera. Señoras y señores, vamos. Ay, perdón. Vamos a darle, si me lo permiten. Como no, con mucho gusto. Venga, vamos para allá. Nada más, caballeros. Como siempre, reciban cálido, respetuoso y afectuoso. Saludos donde quiera que se encuentren. Espero estén muy, muy bien y que su día pinte de rechupete. Señores, antes de ir de lleno con la información, los invito a que me regalen su respectivo like. Voy a agradecer, como siempre, su suscripción al canal y que me activen la campanita de notificaciones si me hacen el favor. Un tuitazo que les ha dedicado Marty Batres a estos del INE. Vamos con esa parte y luego con el meollo del asunto que definitivamente el INE cada vez más deschavetado, cada vez más molesto y enojado y cada vez se destapa más. Supongo que los patrones ya lo están presionando a Lorenzo Córdoba para decirle, oye, defiéndenos, cabrón, nos estás dejando morir solos. Y se está destapando como en realidad sí todo pinta a que el Instituto Nacional Electoral confirme lo que todos sabemos que no es un ente autónomo como ellos presumen. ¿Qué dijo Marty Batres? Un tuitazos muy interesantes. Conozco varios integrantes del INE México desde que éramos muy jóvenes. Optaron tempranamente por el neoliberalismo y se conectaron con su tecnocracia para ascender. No participaron en la lucha por la democracia. No vienen de la sociedad civil. Llegaron al INE por la derecha. Vamos a ver parte de las reacciones de la bandita. Fuera Lorenzo Córdoba del INE. Pues ya estuvieras haciendo algo. Te vas a esperar a que Fecal tenga su partido para entonces moverte. Quiere decir que usted si lucha por la democracia. De verdad que eso es la vergüenza. No la conocen. Usted es un vividor del erario y vaya que lo ha gozado. La derecha rata, fraudulenta y antidemocrática. Por eso la conocida frase de cuando alguien quiere ir al baño y le dicen al fondo a la derecha. Porque son puras patrañas. Por eso senador es urgente reformar ya al INE. Para que por primera vez en la historia tenga verdadera autonomía. Entonces hay que nombrar a puros consejeros que vengan de la izquierda o sean lo mismo que criticas pero al revés. Bueno pues ahí anda la polémica. Sale ese es el primer tuit. Y este es justamente el número dos. Que dice lo siguiente. Los gobernantes no deben influir en comicios. Artículo 134 de la Constitución. Ok. Refiriéndose justo a lo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que dijo vamos a vigilar. Voy a ser el guardián de las elecciones. Pero en 2006 el presidente Vicente Fox intervino todos los días para atacar a un candidato. Y Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama del INE avalaron dicha elección para ganarse su lugar en el INE México. A ver joven Lorenzo. Es consejero electoral desde 2011. En carácter que avaló una elección en 2006. Nos ilustra. Hay que hacer cumplir la ley. Ese es el cambio. O solo si les conviene. ¿Por qué no publicar las pruebas de tus acusaciones? Pues pareciera que estás justificando por lo que quieren hacer. Ojo por ojo y casilla por casilla. Senador. Según tú Vicente Fox se llevó entre las patas el 134 de la Constitución. Derivado de esa falta ahora quieres justificar que López Obrador intervenga en las del 2021. También llevándose la Constitución. Y vaya que se ha desatado una rebatinga señores. Todo luego de que el presidente de la República hace unos días dijo. Ey, en el 2021 no voy a permitir fraude electoral. Y aparte pues también ya aquel que se sorprenda cometiendo un fraude electoral no va a tener derecho a fianza. Voy a ser el guardián. Y tómala. Lorenzo Córdoba más rápido que nunca. Salió de la ratonera. No se sabía nada de él. Para eso está el INE, señor presidente. No somos oposición. Somos un instituto que velamos por la democracia del país. El más costoso si usted quiere. Sí, pero somos los que nos encargamos de eso. De verdad pura faramalla es lo que hace el INE. El cual que vigilan las elecciones. Señores, todo el mundo hemos visto el mapacheo. La compra de votos. Todo lo que da. Cómo traen la movilización. Cómo llevan una serie de personas a través de coches. Cómo se moviliza ese día la elección. E incluso hasta tienen un termómetro entre los partidos políticos. Que dicen, ey, desde que abren casilla hasta las 10.11. ¿Cómo vamos? Más o menos. Es como ellos van más o menos termometriando con el famoso prep. Y luego ya, ay, juezú, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todavía ese día se andan moviendo entre políticos. Por favor, INE, no vengas con esa tarea de kinder que de verdad lo que buscas es nada más desviar y darte a notar para intentar decirle a la gente que eres un órgano autónomo y que trabajas. ¿De verdad crees que la sociedad hoy en día sigue ignorante como siempre han pensado tú y la bola de neoliberales? Señores, la sociedad siempre ha estado despierta y siempre ha visto todas estas cosas. La diferencia es que con anterioridad no podían opinar, no podían, no tenían voz porque los medios controladísimos por todo el sistema político y los gobiernos. Entonces, no vengas con esas payasadas y una tarea de kinder de verdad, Lorenzo Córdoba. Vamos a ver, señores, esta nota, miren, todo a raíz de que eso dijo el presidente, ¿no? Miren, el INE amenaza a AMLO y le advierte que podría tomar medidas cautelares si vuelve a mencionar al BOA o cualquier tema electoral en las mañanas. Vamos a ver qué es lo que nos regala esta nota, señoras y señores, para ir dándole una vueltecita a esto que anda vociferando hoy el INE. El INE exige a AMLO no hablar de temas electorales durante su conferencia de prensa. Una vez más, el Instituto Nacional Electoral ha dado tema de conversación debido a que ha lanzado una advertencia al líder del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador y al Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, para que no vuelvan a reincidir en tratar temas electorales durante la mañanera. De lo contrario, amenazaron con proceder con las medidas cautelares. La Comisión de Quejas y Denuncias emitió un pronunciamiento que tiene como destinatario a los servidores públicos de todos los ámbitos y niveles de gobierno, especialmente de manera destacada al presidente de la República y al vocero de esa dependencia pública. Por ser los sujetos, dice, denunciados en este asunto, a fin de que en todo tiempo ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, finalizó el comunicado del INE. Cabe recordar que todo esto comenzó tras una denuncia del PAN y el PRD, donde acusaron a AMLO de emplear un discurso electoral en la mañanera al exponer el llamado BOA, por lo que por medio de este comunicado, el INE hizo un llamado de atención al presidente mexicano y a su vocero, exigiendo que no se repita este incidente, ya que van en contra de los límites y parámetros constitucionales. De lo contrario, según apunta este comunicado de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, si continúan o se repiten en los futuros, entonces esta comisión estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente, ello para mantener la vigencia, los principios constitucionales. Si el presidente o su vocero reinciden en utilizar la mañanera para hablar de temas electorales, como ocurrió con el supuesto BOA, serán acreedores a medidas cautelares por parte de la autoridad, advierte la Comisión de Quejas del INE, recalcó Ciro Murayama a través de sus redes sociales. Y ahí está, miren, el pronunciamiento, ¿eh? Hacia los servidores, especialmente al presidente de la República y su vocero por ser los sujetos de una denuncia. Ante ello, se pronunció el consejero electoral del INE, Ciro Murayama, quien por medio de redes sociales retomó el mensaje madandado por la Comisión de Quejas de la Denuncia. Las mañaneras no pueden utilizarse para criticar o apoyar a partidos políticos. La constitución mandata al gobierno de abstenerse de participar en asuntos electorales, señaló el consejero electoral del INE. Y ahí está, miren, el tuit. El presidente o su vocero reinciden en la mañanera de hablar de temas electorales. Vamos con medidas cautelares por parte de la autoridad. ¿Qué hubo, señores? Vamos a ver qué le dice la raza, ¿no? Las mañaneras no pueden utilizarse para criticar o apoyar partidos políticos. También se van a ir contra youtubers los del INE y van a estar vigilando y nos pueden demandar, dicen según, por ahí me pasaron el chisme, una fuente muy confidencial, entiendan el sarcasmo. Pero sí, eh, sí, sí van a tener muy, muy vigiladitos. Otra de esas, sí, me la arrancas, taca, taca. ¿Pero qué crees? El pueblo manda, tú al igual que todos los políticos, tienen que obedecer a lo que el pueblo o la mayoría quiere. Así que más callado y ponte a trabajar, deja de perder el tiempo en amenazas, ca. Ah, mi mam, si usted sigue con sus idioteces, los vamos a ir a sacar del INE. Eh, muertos de hambre, lo que gana el pueblo se los pagamos. No deben, nos deben respeto al pueblo, son nuestros empleados. Y si nos siguen amenazando, también demandaremos. Órale. ¿Por qué al amenazar al presidente? Estás amenazando al pueblo. El pueblo exige saber todo aquello que antes no se decía y que ustedes eran cómplices. No le rasques las yemas al tigre, porque ya lo están hartando con tanta corruptela. Lo que nos faltaba, señores. Ahora los patos dándole a... Ay, no. ¿Qué hacemos, pues, bandita? Díganme, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? De verdad que, híjole, ¿cómo estos cada vez que abren la boca quedan en el ridículo nacional, señores? Pero esas son las instituciones que defienden la democracia en el país. Son los mismos que dicen, perdón, disculpen, dicen que Vicente Fox en el fraude electoral presionó a varios consejeros para que dieran el visto bueno y no permitieran que se abriera lo de casillas por casillas, voto por voto, para que justamente dieran de manera unánime el voto, el fallo de que ya Calderón era el presidente y que varios, pues, lo hicieron. Ahora, pues, quieren repetir la historia. Ya vimos cómo Felipe Calderón está muy, muy desesperado por sacar a John Ackerman del INE. Estos opositores están buscando la manera de sacar al presidente que dimite, pero, sin embargo, pues, creo que al final del día, lo que puede hablar en sí de una buena administración es la manera en cómo se manejan, en cómo están haciendo las cosas. Y nosotros, sin embargo, no sé ustedes, vemos a un presidente trabajando por el pueblo, poniendo por encima los intereses primordialmente de la gente más necesitada. Es un presidente que, independientemente de todo lo que digan estas cloacas, no hace menos a nadie que le da su lugar, tanto a los empresarios, comerciantes, pequeños comerciantes, a las personas discapacitadas. Oye, acaba de decir que van a adelantar la pensión para que sigan aguantando los abuelitos, las personas de la tercera edad en esta pandemia. ¿Qué quieren entonces, señores? Vemos un presidente que, a pesar de todo el relajo que le hacen de campaña mediática, no ha reprimido, no reprime, hay libertad de expresión. Vemos un presidente que, lo que sí, muy claro está, que le quitó el dinero que se clavaba en este pequeño grupo de conservadores y neoliberales al que estaban acostumbrados, que era dinero del pueblo, y que es lo que sí vemos muy claramente que se les ha quitado. Son esos que están gritando y vociferando que no tenemos presidente, que es un peligro y que ya somos Venezuela. Están pidiendo a leguas privilegios y no derechos. Pero bueno, señores, ustedes son los expertos. Regálenme su opinión. ¿Qué tienen que decir? Agradeceré, como siempre, su like, su suscripción al canal y que activen la campanita de notificaciones. ¿Sale? Señoras y señores, soy Polo Puga. Nos vemos en un siguiente video. Quédense mucho. Adiós.